Los paseos por el Valle de Chilina se han vuelto un peligro para las personas que acuden al lugar aprovechando sus ratos libres. La tarde del domingo, tres amigas fueron encontradas por personal del Serenazgo de Caima por inmediaciones de la calle Cusco y la plaza Recova en el sector de Carmen Alto, las mismas que al notar la presencia del vehículo de seguridad corrieron pidiendo ayuda. Las jóvenes entre 19 y 17 años denunciaron haber sido víctimas de robo y violación por parte de dos individuos cuando se tomaban fotos en el mirador de Carmen Alto. Las tres jovencitas fueron trasladadas a la comisaría de Caima, donde indicaron que fueron dos sujetos en estado de ebriedad quienes las abordaron en el mirador de Carmen Alto y luego de amenazarlas con cuchillos estos se llevaron hasta unos pastizales, donde dieron rienda suelta a sus bajos instintos, para luego abandonarlas en el lugar y robarles sus celulares y dinero en efectivo. Según consta en la manifestación, las tres agraviadas, entre ellas una menor de edad, uno de los sujetos que abusaron de ella tenía puesto un pasamontañas. La policía ha iniciado las investigaciones de este hecho ya que existen varias denuncias por violación en el sector, al que acuden no solo turistas nacionales, y todas estas apuntan a un varón de Tezmorena que en algunas oportunidades actúa solo y en otras acompañado.